Volaron, 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 volaron Yo soy tu hero Voy a recostar a guacho Se jodió guacho Silencio, silencio, silencio Cochi, cochi, cochi ¿Qué pasó? Papita, va Los enemigos se están cayendo en la zona Vigilen el cielo Silencio, silencio Un saludo y 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